Hola, el otro día, viendo propuestas de doblaje para ataque a los titanes que no me gustaron, me encontré un canal llamado Aram Sharam, el cual hace sus propias animaciones, pero antes de hacer sus animaciones, hacía webcomics, o webmangas como lo dice, empecemos. Battle Girls, Batalla de Mujeres, es un webmanga y futuramente una webserie animada, bueno, el manga fue cancelado, pero al fin, ¿de qué trata la serie? Bueno, pues, bien, de mujeres que pelean, sí, ¿cómo? Pues, están dibujadas con cuerpos pequeños y cabezas y ojos excesivamente largos. ¡Ah, ahí flotan! Tienen ojos grandes, no tienen dedos y tienen superpoderes. Creo que el profesor ya enloqueció. Bien, 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 pues, ahora, ¿qué tal está esto? El primer capítulo comienza con una pelea entre una chica contra otra chica, pero la otra chica es negra. De aquí en el capítulo vemos el contexto más adelante. No sé por qué, pero siento una influencia en Shingeki no Kyojin. ¿No lo creen? Ok, debo decirlo, el episodio 1 es pura pelea completa. Los movimientos, pues, no sé, si fuesen la animación estarían muy bien coreografados. Pero, al fin, vamos al capítulo 2. Bien, aquí en el capítulo 2 podemos ver cómo está esto, ya que el capítulo 2 empieza antes del capítulo 1 y nos dan un contexto. De cómo empezó todo esto. Y, bueno, en el webmanga muestran peleas, nos damos cuenta que muestran peleas por la gloria de mostrar peleas. Ya que, desde simplemente estar en disgusto con la madre, ya empiezan a pelear entre las dos. Bien. Tan, 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 par, 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 par. Bien, como les decía, ahí inicia. Pino del espacio. Entonces, ahí, enfrentándose a un alien, que quién sabe cómo llegó a la tierra. Supongo que la villana es negra para diferenciarla, ya que, aunque tengan cuerpos formes, en diseño de personajes son demasiado parecidos. Y, el hecho de mostrarlos de diferentes colores es algo que ayuda a diferenciarlos. No es cierto, Isayama. Bien, en el capítulo 3 continúa la pelea, pero ahora contra la mamá. Al decir la verdad, me doy cuenta que los planos para decir las casas están, como decirlo, desproporcionados. O sea, bueno, no quiero sonar inusivo, pero quiero decirlo que cuando se trata de dibujar casas, el dibujante es lo menos explícito posible. Miren esta imagen para que me entiendan. ¿Qué es eso? Lo dibujó WAM. Bien, el capítulo sigue la pelea, una y otra y otra vez. Aunque, viendo cómo luchan los personajes, creo que he escogido la canción equivocada. Y eso fueron los primeros cuatro capítulos del cancelado manga de Aram Sharam. Link de los capítulos en la descripción. En general, pese al dibujo, creo que será algo así como One Punch Man, que aún con el dibujo que de hecho aporta a la magia de esta serie, es una serie que les recomiendo ver. Es divertida. Además, si quieren ver un montón de golpes sin sentido. Golpes sin sentido. Chau, chau.